La cámara de seguridad capta lo que le puede suceder a un niño cuando vas o no a una tienda. Observamos a una niña que viene caminando sola. Mientras que un auto viene siguiéndola de una forma sospechosa, la niña entra a la tienda y empieza a charlar con la vendedora, que al parecer la conoce. Mientras que sigilosamente, el vehículo que viene siguiendo a la niña se estaciona por un momento, y un sujeto con apariencia extraña se baja mirando atentamente a la niña. Luego vemos que está hablando por celular y extrañamente abre la puerta trasera del vehículo, y entonces se acerca un poco más. Sigue la niña y la vendedora conversando, mientras que el sujeto se acerca más y se sienta para disculpar. Vemos que la niña empieza a comprar y el sujeto la mía muy atentamente. El sujeto como si nada sigue hablando por celular. El sujeto se levanta y disculpa esperar a alguien mientras que la vendedora sospecha de la situación. La niña no se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. El sujeto sigue haciendo que habla por celular. Ahora se recuesta contra la pared, pero tiene la mirada fija hacia la niña. La vendedora lo mira de reojo. Él sigue haciendo que habla. Las cámaras lo captan. Si te está gustando este video no te olvides de compartir. Llegan unos repartidores de productos y él espera, el momento preciso. Sigue acercándose un poco. Ahora llama la atención de la niña con un saludo. Quiere ganar su confianza. La niña también lo saluda. La vendedora se percata de sus intenciones y está más atenta a él. La vendedora sabe que no es buena señal. Se da cuenta por su actitud sospechosa. Cuando la niña se va, la vendedora sale un poco más afuera, para ver qué es lo que realmente está pasando. El sujeto se alista para hacer su jugada. La niña se acerca más al sujeto, y la vendedora se da cuenta, corre hacia la niña para evitar algo trágico. Al sujeto no le quedó más que cerrar la puerta, subirse al carro e irse, pero nunca se imaginó que esto quedaría grabado por estas cámaras. La vendedora acompaña a la niña hasta su casa, y regresa muy rápido para llamar a la policía. Nunca permitas que tu hijo salga solo de casa, porque no sabes que extraño lo estará esperando.